A mi me acusan de macro, pero no se lo que es eso, mejor lo aprendí a subir mira, tu solo revienta chaleco Te meto 7-0, escopeta yo te entierro, si te pasa conmigo la vida te la dejo en cero, tengo el saco era primero, todo lo pisaste al perro Ah perdón hombre